Y aquí estamos con el desafío de recoger una ficha de subida de nivel en casetas cálidas Por lo tanto veremos la ubicación de casetas cálidas y donde se encuentra esta ficha de subida de nivel Para que todo el mundo pueda llevarse un nivel muy fácil a su cuentita de Fortnite Bueno, todo el mundo que haya comprado el pack de Monarca Vamos allá con la ubicación y todo lo necesario Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador Y escribir mi código, el código del canal, EIVAX Y luego darle en Aceptar Ya saben chicos, código EIVAX Y continuando chicos, ya saben que cuando estemos cerca de esta ubicación en específico De la ficha de subida de nivel se nos va a marcar en el mapa Entonces no hay problema básicamente, la vamos a poder conseguir muy fácil En este caso casetas cálidas es una ubicación emblemática, es decir que no tiene nombre Y se encuentra exactamente aquí Aquí exactamente es la casita donde se encuentra esta ficha Mira, aquí les dejo la ubicación exacta a la parte este del mapa Y tenemos que, mira, por aquí abajito donde están estas sillas Conseguiremos la ficha de subida de nivel Pasamos a través de esta ficha Y listo, desafío 100% completado Espero que os haya gustado el vídeo y que les haya servido Recuerden suscribirse, activar la campanita Y utilizar mi código para apoyarme Chao, chao